Pues amigos, acabamos de ver acá este par de tenis Tienen chido para domingar Así que están usados, pero están chidos Hay que ver, están parados por acá, dentro Marcanique Están chidos Lo bueno de todo esto es que está el par Vamos a preguntar a nuestro valedor, cuánto pide por ellos Oye, valedor Cuánto por esos tenis Veinte baros, amigas y amigos Ni para regatear, la verdad, están chidos Me lo voy a pagar veinte baritos Pero qué les parece, nos vamos a llegar a medir mejor esto Así que, para que no nos veis, la verdad, creo que van a quedar chidos Pero vamos a medirnos uno para que no haya falla Ahí está el trato chido Miramos calle, está un poco ajustado Pero si hace falta algo Una ropida, una ropida por acá, por allá Ya quedó chido Nuestros tenis Marcanique, marca Nike A veinte baros ¿Qué les parece? Me voy a decir Nos vamos a llegar chido con esos par de zapatos acá chidos Uno puesto y otro saqué a la mano, ¿no? Dale Pues amigos y amigos, vamos así con ese video Vamos a llegar un zapato y un zapato a la moda, ¿no? Veinte baros y para regatear Seamos con el video, amigas y amigos Pues amigos, ya nos pusimos nuestros carijos tenis acá Para dominguear Marcan Nike Marió la pena este, en este caso El precio que nos costó en el tianguis Al precio que vale este, realmente los En Mercado Libre Ya vimos el precio que vale en Mercado Libre, ¿no? Tenis like para dominguear Pues ya nos vencimos para dominguear Y estamos estrenando nuestros carijos tenis acá bien chidos Y por ciertas vidas de amigos quiero decirles que la verdad Combinado el color rojo con negro Con mi playera de dominguear Sí, no, acá bien chida De hecho te voy a visitar a mi hermano a su casa El hermano menor Este, con, con mis chavos Rayprox ¿Qué les parece? Está chido, ¿no? Pues los dejo y espero que les haya gustado este video Y dejen su like, amigos y amigos Ojalá este, va a ser un bonito fin de semana Un buen día ¿Ya están listos Rayprox para irnos a visitar a tu tío? Ya casi, pero no Bueno, vamos, ahí está Pues con ver, ahí está mi chavos Rayprox que nos vamos a ir a visitar a mi carnal, ¿no? Todavía no me baño, gotita No, ya, ya estás preparado Pero nos vamos a decir ¿Sabes Rayprox? Pues entonces ya estaríamos viendo tu video Aún no Pues dejen su like, amigos y amigos Y nos vemos en el próximo video de Guta de UAFR A ver qué vamos a chacharear Rupa para vestir, dominguear, cosas bien chidas Gracias, adiós Ay, 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 está chido a mí Tenis, padrotes ¿Cómo ves Rayprox, no? Están chidos, ¿eh? Sí, ¿comina con la vestimenta de dominguear? De hecho, sí, es cierto Te traes la misma camisa de esos tenis Ahí está ¿Sí, son Nike? Sí, está mal, de allá sí que se haga todo A ver, un poquito así Así A ver, a ver, a ver A ver si a mí toma acá chida Para la miniatura Está el Nike en el tianguis Exactamente